Chicos, si os gusta la serie que estoy haciendo de Ditpul y Ditpal, podéis suscribiros al canal ya que estamos muy cerca de cumplir mi sueño que es llegar a los 100.000. Así que simplemente suscribiros y dejar like en este vídeo para que yo vea el apoyo y sepa que os gusta mi canal y os gustan las series que hago. Bueno, voy a hablar con el Sloan que tengo que decirle unas cosillas importantes. Sloan, doctora. Código número 7152. ¿Qué haces? Veo que te has levantado bien. Es que ayer tenías una voz que, bueno, pues eso, de macho alfa. Ah, sí, porque me comí algo increíble que cura la voz de manera fácil. Pero ya estás bien, ¿no? Sí, estaba haciendo mis reportes de todo. Vale, perfecto. Baja conmigo, que quiero que vengas al baño, que te voy a enseñar un nuevo sistema que hemos puesto, ¿vale? Entra al baño. Tranquila que no te voy a hacer nada. Mira los botones. Ciebra. Hala. Así no te ven cuando vayas a cagar. ¿Han visto? Por cierto, la Ditpal... Porque Ditpal siempre me traía vagabundos para que me vean aquí. Sí, que por cierto, Ditpal se ha ido a buscar a su querida amiguita, señora Ditpal. A su amiguito se ha ido a buscar. Que por cierto, ya está viniendo. El superactor que supuestamente dio un hermano, que menos mal que el seguro abrió la casa y el coche. Aquí estoy. Hola chicos, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Bien. Me voy a llevar bien contigo, ¿vale? Os lo voy a intentar. Eso espero. Oye, ¿quieres algo? ¿A dónde vais? A actuar. ¿A dónde? A al puerto. Ah, bueno, pues hala. ¿Quieres algo para... ¿Nos tomamos o no? Bueno, pues hala, ir. Yo me quedo con la doctora Sloane, que vamos a hablar de unas cosas importantes. Va afuera, dejar de beberos mis cosas, que lo pago yo. Vale, vale, madre mía. Venga, afuera. Venga, afuera. Quiero ver cómo os vais. A ver, que yo lo vea. Pero qué agresivo. Es que me pongo celoso. Vale, vente aquí. Vamos a tomar la sombra un poquito aquí. Así si hablan, escucho. Bueno, cuéntame, Sloane. ¿Al final cuántos días te piensas quedar en la casa? Ay, no tengo idea. Si le disparesía así unos días más... Espera, espera. Para, para. He escuchado un ruido. ¿Has escuchado algo? Sí, como unos golpes, ¿no? Sí, sí. A ver si lo vuelvo a escuchar. Me ha parecido escucharlo en la caja fuerte. Sí, 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 sí. Ven, ven conmigo. Hay alguien ahí, definitivamente. Sí, sí, ven por aquí. A ver. Hay que hacer un poquito de parkour. Pero bueno. Yo creo que nunca te he metido en la caja fuerte, ¿no? No te caigas, ¿eh? O sea, no he estado de ella, pero nunca he entrado. Vale, entra, te espero. Entra, entra. ¿Puedes o no? Es que me da un poco de miedo caerme, ¿sabes? Pues tú saltas sin miedo. Tú saltas, que no pasa nada. Vas a flipar un poco, vas a decir, ¡Hijo, eh! La casa es tan grande que tiene esto. Entra. ¡No! ¡Está la puerta abierta! ¡No me lo puedo creer! ¿Eh? ¿Qué han bruto esto? Y se han llevado todas las joyas. A ver, lo han abierto con una palanca. ¿Qué es esto? ¡Con una pistola! Solo quedó un joya. No me lo puedo creer. Y el oro y los billetes están impolutos. Todos los millones. Pero aquí tenía una joya de la reina. ¡Uy! ¡Me la he quitado! Vale, ahí había más de 100 millones de euros en joyas. Porque había brubishi de todo. ¿Pero en qué parte de la casa está esto? Vale, mira, escuchan. Pues debajo. Bueno, realmente no está debajo. Mira, ahí hay una cámara. Ha estado grabando todo el tiempo y nos ha dado ni en cuenta el parguela. Vamos, salgamos. Voy a ver si está Ditpal practicando con su amigo. Vente, vente. Como no esté, es que le voy a preventar la cabeza. ¡Ditpal! ¿Dónde está tu amigo? En el baño. ¿Seguro? ¿En el baño? Vale, ven conmigo, Ditpal. Ven conmigo, ven. Espero que estén en el baño. Vale, pues ahí está la puerta cerrada. ¡Eh! ¡Abre la puerta! ¡Oye! ¡Abre! Da, que vosotros también, que guarros que sois. ¡Espera un segundo! ¡Abre! ¡Me estoy limpiando! Pero es que esto es tan guarros, tío, dejarle, ¿eh? No, no le dejo. Quiero que salga ya voy a activar la alarma. Estaba desactivada encima. Vale. ¿Dónde estabas? ¡Uf! ¿Dónde estabas? ¿En el baño? ¿En el baño no lo veis? Por cierto, ¿dónde tenéis el ambientador? No sé, Ditpal. ¿Hace cuánto tiempo se ha ido? Hace un minuto. Mentira. ¿Sabes que acaban de entrar a probar en la caja fuerte? ¿En serio? Sí, han probado todas las joyas. ¡Me joyas! Y la tuya también. ¿Vas a ir a verlo? Sí, 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 claro que voy a ir a verlo. Bueno, pues vamos a verlo. A ver, ¿dónde es? Espera, que yo salto. ¡Ay! Es por aquí. Vale. Te espero, Ditpal. Vas a flipar. Vas a flipar, Ditpal. ¿Dónde estás? Mira. Aquí. Déjame a mi peor. ¡Tú, el que haya robado! ¡Fuere! Que no está allá. Cuidado con el oro. No está aquí, se ha fugado. Ah, vale, perdón. ¿Ves? No están tus joyas. Mira, que te ha regalado la breina. Solo quedó un collar barato y ya. Exacto, exacto. La cosa es que está todo grabado. Sentaros aquí. Sentaros. Vamos a poner la esta. Sentaros todo el mundo. Pero yo que conste que no he hecho nada, ¿eh? Pero siéntate bien, señor. Y tú igual, Ditpal, más hacia delante. Y tú, Snow, siéntate al lado si quieres con una silla. Vale, voy a poner la cámara. ¡Pero! ¡Pero si eres tú entrando! Estás desactivando la alarma. ¿Hola? ¿Eres tú? Yo no soy ese. Y nosotros no... ¿Cómo que no? ¿Pero si eres tú? ¿Y estás entrando a la cámara? ¿Pero? Es mi hermano, seguro. ¿Cómo tu hermano? ¿Cómo tu hermano? No me creo que tengas un hermano gemelo. ¿Qué hijo de su madre? ¿Qué sí, qué sí? ¿Qué es verdad? Pues... ¿Qué te lo dije yo que sí? Llámalo ahora mismo. Llámalo ahora mismo que venga. Ya me la está liando de verdad, ¿eh? Para un trabajo que encuentro. ¿Qué trabajo? ¿Ni qué leches? Hace el problema de Julieta. ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? Sí, que tu hermano se ha puesto malo y necesitas que lo sustituyas. ¿Y tú desde cuándo tienes su móvil? Vale. ¡Uy! Es que me revisé el móvil. Perdóname. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Tú has visto, Slum? Las cosas que hace... ¡Hola! A ver. ¿Pero... ¿Qué? ¿Sus gemelos? ¡Honidáticos! ¿Has visto? A ver, enséñame las manos. ¿Has visto cuál es cuál? Has visto tú. Hermano, ya me la he liado, ¿eh? ¿Pero de qué? ¿Sabes qué te he grabado robándome, no? ¿Quién es? ¿Este? ¿Este de aquí? ¿Y aparte huele a oro? ¿Pero cuál es Deep Pool? ¿Es este? Pero vamos... Es este, sí. No, este soy yo. No, ¿qué he dicho este? Este. Este de Vilanesa. Que te he pillado, bro. Que te he pillado. No sé de qué hablan. Que estás en la... Mira. Están ahí las cámaras. Enséñaselo. Sí, es que llámela. Mira, te voy a dar... Voy a ser buena persona. Te voy a dar dos opciones. Uno. Que me devuelvas todo lo que has robado. Dos. Que ahora mismo llame a los guardias, vean los vídeos y te ponga en cadena perpetua, ya que el oro... Bueno, las joyas que has robado valen más de 100 millones de euros. Ajá. O tres. Irme, corriendo. Seguro. Escúchame. Matarlo. Te perdono yo gratis. Escúchame, que te perdono yo gratis. Pero me tienes que hacer un trabajito, ve. ¿Pero qué trabajo? No empieces, Deep Pool, ¿eh? Ponte ahí. Vamos, ve. Ponte aquí. Deep Pool, no. No la líes, por favor. ¿Y vale? Le damos más de 5 millones de euros. Voy a hacer lo que le dice al abogado, ¿vale? ¿Qué dices? ¡No, no, 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 no. ¿Qué decides entonces? ¿Nos devuelves ya las joyas? Sí, vale. Vale. Pues hala. Quiero que... Si es que de verdad. En plan... Si está igual de bújulos a su hermano. Quiero que acompañes a su hermano y vengáis con las joyas, ¿vale? Sí, sí. ¿Qué me pasa? No creo que seáis buena idea que ellos no se vayan. A ver, ¿cuál es Wallex? ¿Cuál es Wallex? Es de ahí. Escucha a Deep Pool atentamente. Te vas a ir con ellos a por las joyas, ¿vale? Vale. Y vas a volver y vas a dejarlas todas al libre. A lo mejor vuelvo un poco tarde. Un poco tarde. Vale, pero tráelas, ¿vale? ¿Tenéis coche o algo? A lo mejor se queda a dormir a mi casa ya. Vale, vale. Pero trae las joyas. Escúchame, me quiero que me he quedado a dormir en la casa de la club, ¿eh? Bueno, eso ya lo hablaremos luego. ¡Lon, nos vamos a dar una vuelta! Pues está bien. Bueno, es cierto, ¿ya viste mis nuevas gafas, Gucci? Sí, madre mía, ¿de dónde sacas tanto parte?